Con la finalidad de hacer efectiva órdenes de aprehensión y localizar ilícitos, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, desarrolló 18 allanamientos, 17 en Chimaltenango y uno en Villanueva, una denominada Operación Tornado. Además con el objetivo de capturar a 16 integrantes de la banda criminal, Locos Centrales de La Mara Salvatrucha, señalados de asesinar a 17 comerciantes que se negaron a pagar el cobro de la extorsión y planificar el asesinato de 10 más en los próximos días. Se logra la captura importante de un individuo en la zona 5 de Villanueva, en la colonia Enriqueta, que es señalado de haber participado en un ataque armado en una cevichería donde fallecieron varias personas y otras quedaron heridas a finales del año 2017. Él fue identificado como Rey de Injoel Valenzuela Ortiz, alias El Loco, de 21 años de edad, sindicado de delito de asesinato. 16 personas más fueron notificadas que ya guardan prisión y que fueron detenidas durante ese proceso de investigación criminal que permitió a la Policía Nacional Civil salvar 10 vidas de personas que iban a ser asesinadas por parte de estos individuos, producto de la negación o la negativa de entregar dinero en efectivo producto de las extorsiones. Otra vez, la importante denuncia de un ciudadano permitió este proceso de investigación criminal que se deroga hoy en esas capturas importantes y también en llevar a la justicia a estos individuos sindicados del delito de asesinato, extorsión y asociación ilícita. En la zona 2 de Chimaltenango localizaron cinco teléfonos, los cuales se procederá a embalar. Durante la operación tornado se han notificado a 16 reos sindicados del delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa y se ha capturado al presunto responsable de un ataque armado en una cevichería. La Policía Nacional Civil continúa en este momento con la investigación en virtud de que haya aún tres órdenes de captura pendientes de ejecutar y nuestros investigadores no descansarán hasta lograr la captura de estos tres individuos que quedaron pendientes. Un total de 19 personas capturadas, son tres los que han quedado pendientes de captura, sin embargo, continuará el proceso de investigación e inteligencia para poder ubicarlos, capturarlos y llevarlos a ingresarlos a ese sistema de justicia a través de un proceso penal. El allanamiento en Villanueva se realizó en la Tercera Avenida y Octava Calle de la Colonia Enriqueta, donde oficiales tenían ubicado a Rey Dinjoel Valenzuela Ortiz, alias El Loco, perteneciente a la clica Loco Centrales de Estamara. El Loco tenía contacto directo con algunos cabecillas de la pandilla, quienes le ordenaban cuándo y a quiénes asesinar.